Creador de los cielos Toda la tierra y el mar A ti te debo mi vida La que llenas de bendición Porque tú eres Dios maravilloso Por siempre te alabaré Grande y hermoso es tu misericordia Señor, gracias por darme ese amor sufrir Porque tú eres Dios maravilloso Por siempre te alabaré Grande y hermoso es tu misericordia Hacia mí, gracias por darme ese amor sufrir Aunque pequeño sea Te amo de corazón Sé que eres mi salvador Me ayudas en la tentación Porque tú eres Dios maravilloso Por siempre te alabaré Grande y hermoso es tu misericordia Hacia mí, gracias por darme ese amor sufrir Porque tú eres Dios maravilloso Por siempre te alabaré Grande y hermoso es tu misericordia Hacia mí, gracias por darme ese amor sufrir 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 Amor sufrir